Mamá, mamá, ¿qué vas a querer para tu cumpleaños? Porque papá te quiere regalar una lavadora que se te rompió, una procesadora, o no sé, ¿qué es lo que querés? No, hijo, pero qué pregunta, ¿cómo me van a preguntar eso? No quiero ni lavadora, ni procesadora, yo quiero un tour por un minero o que me regalen plantitas. Mamá, pero ya tenés muchas plantas, tenés un mundo de plantas, ¿no podés preferir eso antes que un electrodoméstico u otra cosa? ¿Me estás contradiciendo? Yo quiero flores, plantas, hijo, es lo único que me gusta. Como si uno tuviera muchas plantas. Hijo, ¿te animás a traerme los huevitos que pusieron las gallinas, por favor? Mamá, mamá, las gallinas pusieron huevos verdes, nunca habías visto de este color, mamá. No, parece que estuvieron los extraterrestres, en serio, mamá, explícame esto. Ay, ¿qué pasó? Ay, no son así, de ese color, los huevos, hijo. Acordate que son gallinas polacas. Ponen grises, verdes y la próxima van a poner violetas. ¿Sabés a qué aprendí, mamá? Hablar en inglés, mamá. Me enseñaron muchas cosas, mamá. Bien, ¿qué aprendiste hoy en la clase de inglés, hijo? Breathe. ¿Esa palabra la conocés? Breathe. ¿Sabés qué significa? Respiración. Ah, respiración. Hay que respirar, hijo. Hay que respirar. Aprendí a decir people. ¿Sabés qué también aprendí, mamá? Ay, Dios. ¿Qué significa? Ah, adiós. ¿Estás seguro qué significa eso? No me insultaste, ¿no? Ah. Ma, mira. ¿Te compré una roquita? Ay, qué hermosa. Ay, me muero. Gracias, hijo. Gracias. ¿Querés plata? Bueno. Sí, y si querés el sábado, llévate el auto. Te piste el auto de tu padre. Claro. ¿Ya? No sirve. Me muero. El plato de la abuela de porcelana. Ay, no. Me muero. No, no, no. ¿Cómo le voy a reponer eso? Cuando llegue me va a matar. Ay, por favor. Ay, no me voy a sentar. Me siento mal. Me siento mal. Ay, no, mamá. No te pongas así. Espera que te alcanzo un vasito de agua, un analgésico. Fue un accidente, mamá. Ay, gracias, hija. Ahora me siento mejor. No. No, 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 le voy a matar. No. No, mi planta. Vení, hija. Vení, que no te voy a pegar. Vení, hija. Tranquila. A ver. No. Game over. No. No. ¿Qué dices? Yo no sé, pero acá yo estoy esperando hace rato. ¿Vos qué decís? Me parece que nos dejaron plantados. Chistes cortos. Hay un árbol lleno de manzanas y se cae una. Todas las de arriba empiezan a reírse, a burlarse de las que se ha caído. Entonces, ¿esta responde? Oh, oh. Che, no sean inmaduras. Me parece que nos dejaron plantas, a burlarse de las que se ha caído, 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 a burlarse de las que se ha caído.